Y hoy acá en la mesa del profesional vamos a estar hablando de parálisis cerebral. Por eso me encuentro con Constanza Orbais, ella es psicopedagoga, fundadora de Desde Adentro y trabaja fundamentalmente con chicos con parálisis cerebral también. También me encuentro con Lucía Farías, ella es psicóloga, coordinadora del área de psicología y de psicopedagogía del Centro de Parálisis Cerebral, de CPC. Muy bienvenidas a las dos. Gracias. Lucía, contame qué es la parálisis cerebral básicamente y cuáles son las causas. Bien. La parálisis cerebral se denomina así a un conjunto de personas que tienen una presentación sintomática en relación a una disfunción motora. Pero es una disfunción motora secundaria a una lesión cerebral. Es decir, primero hay una lesión cerebral y producto de esa lesión cerebral el sujeto tiene un padecimiento en el orden motor. Pero, ¿es una lesión cerebral comparativamente con un ACV? O sea, ¿una parte del cerebro se lesiona? No. No. ¿Cómo es esa lesión? Ahí tendríamos que ir a las causas. Las causas son en los primeros tiempos de la vida. Es decir, finales del embarazo hasta los dos, tres años es el periodo diagnóstico de la parálisis cerebral. O sea que las causas pueden ser prenatales, natales o posnatales. En el momento del embarazo, al nacimiento o después de nacido el bebé. ¿Y después de nacido por qué? ¿Cuál es la...? Y después de nacido, por ejemplo, puede ser por un traumatismo, un accidente. Lamentablemente los accidentes domésticos en casa suceden. En CPC hemos tenido consultas, por ejemplo, a una niña que se le cayó un televisor en la cabeza. Mirá. Y eso deja secuelas, ¿no? ¿A noxias terminatales? También tenemos, vamos a ordenarlo un poquito. Durante el embarazo puede ser por falta de oxigenación, por alguna intoxicación materna, puede ser por la ingesta de medicamentos que no son los indicados dentro del embarazo. Y eso trae una falta de oxigenación en el momento del desarrollo y produce en el momento del nacimiento una parálisis cerebral. Bien. ¿Y la lesión básicamente dónde está? ¿En lo cognitivo, en el cerebro o en lo motriz? No. La lesión es cerebral y esa lesión implica el área del desenvolvimiento motor del paciente. Motor, claro. La parte motriz es la afectada. Exactamente. La afectación mayoritariamente es lo motor. Lo que pasa es que lo motor condiciona todo el resto. Porque es un niño que no va a tener las experiencias de vida como otro niño. Claro. No va a poder manipular objetos, no va a poder tomar distancia de su madre, no va a caminar en tiempo y en forma, si es que logra caminar. Constanza, ¿y en tu caso cómo fue el diagnóstico? ¿Por qué fue? ¿Fue durante el embarazo? ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, no fue al momento de nacer. Yo ya había ingerido meconio y cuando nazco hago un paro cardíaco y a las 12 horas repito un paro cardíaco y esa falta de oxígeno provocó la lesión. Ahí va. Y yendo como un poco a recorrer tu vida, tu escuela, tu inclusión. ¿Vos fuiste a una escuela común? ¿Te incluiste normalmente como cualquier chico? No, yo fui a... ¿Tuviste inconvenientes para transcurrir una escolaridad? Yo fui a una escuela común. Mis padres así lo querían. No fue fácil encontrar un lugar, pero lo pudieron encontrar. ¿No fue fácil porque no aceptaban la diferencia? ¿Qué pasó? No, no. La verdad que hace 30 años atrás eran muy pocas las escuelas que aceptaban chicos con esta discapacidad o con otras. Yo no caminaba. Hablaba poco. Así que bueno. Vos tuviste, digamos, ya hiciste después el terciario, ya sos psicopedagoga, recibida, transitaste un montón de cosas. Pero ¿hubo en algún momento personas que desconfiaron o descreyeron de tus capacidades y realmente que decían, ¿cómo vas a llegar a tanto? Porque hoy en día te podemos ver hasta dónde llegaste. Pero en aquel momento, ¿cómo era? Hace 30 años atrás, ¿hubo alguien que dijo, no, vos olvidate un techo, no llegás a ningún lado? Sí, por supuesto. Siempre acercándose al final de cada ciclo, era todo un desafío pasar del primario al secundario. Y por supuesto había gente que, mucha de ellas, la mayoría, bien intencionada, decía, va a ser muy difícil que Connie pueda desenvolverse en un secundario, ni hablar en un ámbito terciario, ni hablar siendo profesional. Pero ¿en el ámbito terciario también te sucedió que alguien haya descreído del transcurso? La verdad es que si bien yo me sentí muy acompañada por toda la gente del terciario donde yo cursé, sí hubo alguna profesora que creía que yo no iba a poder, que, bueno, que cómo iba a tener pacientes, que cómo... Y fíjate vos, ¿no? Porque vos siendo una persona con parálisis cerebral y atendiendo a personas con parálisis, o sea, ¿quién mejor que vos para entender las necesidades que tienen esos chicos, no? Lucía, y yendo más a la parte psicológica que es tu fuerte, ¿puede quedar alguna secuela de inseguridad o de frustración cuando viene un otro y te hace despejo de que vos no podés, con las capacidades que tenés, llegar a algo? Sí. ¿Puede generarte un trauma? Eso es altamente individual, digamos, ¿no? Generar un trauma en alguien se necesita en determinadas condiciones específicas en el sujeto y en la situación traumática. Seguro, pero hablando del entorno cercano, tanto la familia que no te acepte, que no crean vos, o tus docentes... Ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que el gran trabajo, gran parte del trabajo en CPC es acompañando a las familias, para que las familias y ese núcleo primario del paciente pueda aceptar cabalmente y, digamos, esa patología que el niño tiene, ¿no? Esa discapacidad. Si la aceptación parte desde casa, ese chico va a encontrar una inclusión social toda la vida. Es como que se constituye fuerte, esa subjetividad, ¿no? Totalmente. Se hace fuerte. Y vos con tus alumnos pacientes, porque siendo psicopedagoga es medio alumno paciente, ¿qué sentís? ¿Cuál es la afinidad que vos podés llegar a interpretar mejor o acompañar mejor el proceso de aprendizaje, vos estando en la situación también de tener esa patología? Por ejemplo, soy muy respetuosa con el cansancio. Yo ya cuando veo que mi paciente está con los ojos medio cansados, o que tuve un día, un día largo, enseguida trato de cambiar la dinámica. ¿Qué gusto de cansarte? Porque yo soy la primera que sabe que no tiene ningún sentido hacer algo con un cuerpo que está cansado. Exactamente. Así que eso, y por otro lado, la importancia de brindar esto que decía, exploración. Que los chicos, si bien no pudieron en su momento trasladarse con su cuerpo, bueno, que la psicopedagogía puede brindar y debe brindar momentos de juego. Ajá, exactamente. Y no todo el tiempo ir de consultor en consultorio. ¿Y qué pasa con los tiempos de aprendizaje de estos chicos? ¿Llegan a aprender, digamos, en otros tiempos o es que, como dicen los médicos, que no van a poder hacer tal cosa y ponen un techo? ¿Cuál es la realidad? ¿Pueden en otros tiempos o no pueden? Y bueno, se les brinda todas las técnicas necesarias para que lleguen a lograr lo que puedan. Los niños siempre aprenden. Yo voy a retomar esta línea de Coti porque me parece central. Los niños necesitan jugar. Estos niños están con muchos tratamientos. Entonces van de kinesiología, TO, DTO, o sea que los necesitan, pero es como un trabajo. Esto que ella menciona del cansancio es muy significativo en los pacientes con paralel cerebral porque se cansan mucho, porque tienen jornadas agotadoras. Entonces no tienen tiempo de jugar. Y el juego es constructivo, más allá de la subjetividad. El juego es parte de la infancia. No, no. Y además, a través del juego aprenden. Claro, claro. El juego es fundamental, como Winnicott, que dice que el juego es parte del desarrollo cognitivo de todo, del niño completo. Muchísimas gracias, muy interesante. Te felicito por el premio Alpi. Muchas gracias. Que lo recibiste. Ya vamos a hacer una historia de vida. Todo realmente como para mostrar este ánimo de superación permanente que tenés. Gracias, Lucía, por haber venido. Bueno, muy amable. Y nosotros seguimos con mucho más desde la vida. Vamos a un corte, quédate ahí, que ya volvemos. ¡Gracias!